Santo del día, 20 de febrero, hoy la iglesia nos invita a recordar a San Francisco y Santa Jacinta Marto. Jacinta de Marto, la séptima hija de la pareja Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús dos Santos, nació en el lugar de Aljustrel, parroquia de Fátima, el 11 de marzo de 1910. El día 19 del mismo mes recibió la gracia del bautismo. Sus padres, que eran humildes campesinos y cristianos piadosos, le dieron una educación moral y religiosa. Desde Tempranadar, Jacinta de Jesús mostró un gusto por la oración, la preocupación por las verdades de la fe, la prudencia en la elección de las amistades y un espíritu sereno en la obediencia. De carácter vivaz, extrovertida y alegre, a Santa Jacinta Marto le encantaba jugar y bailar, capturó la simpatía de muchos, se convirtió más adelante en una espléndida modelo de humildad y de generosidad. Tan pronto como pudo, Jacinta de Jesús comenzó a trabajar pastoreando un rebaño. Su hermano Francisco fue el responsable de su supervisión, tan solo era un poco mayor que ella. Pasaban todo el día en esta actividad. Al mismo tiempo que actuaban con diligencia y prontitud, también les quedaba tiempo para jugar y para orar. Además, Jacinta de Jesús, junto con su hermano Francisco y su prima Lucía, disfrutaban de las bondades de Dios mostradas en las bellezas de la naturaleza. San Francisco Marto nació en Aljustre Fátima el 11 de junio de 1908. Fue bautizado el 20 de junio de 1908. Contaba con apenas 10 años cuando a Nuestra Santísima Madre se le apareció a él, a su hermana Jacinta y a su prima Lucía, en su pequeña ciudad de Fátima, Portugal. Solo Lucía escuchó las palabras de María, pero San Francisco Marto le dijo a sus padres, al párroco, al alcalde de su ciudad y a cualquiera que le preguntara que él realmente veía a María en cada una de sus visitas y sentía su presencia. Al igual que su hermana y su prima, San Francisco de Jesús informó que María les dijo que rezaran el rosario todos los días y que oraran por la conversión de los pecadores. San Francisco era un niño amable y dulce. La gente dice que una vez le compró un pájaro a un amigo por un centavo. Esto era mucho dinero para un niño pobre en la época de Francisco. Cuando el amigo le dio a San Francisco Marto el pájaro, inmediatamente lo liberó. Francisco de Jesús Marto se acercó más a María y a Jesús por las visitas de María. Especialmente, amaba ir solo a la iglesia y arrodillarse ante el tabernáculo. Él siempre oraba a Jesús al Santísimo Sacramento. Lo que cambió inesperadamente la vida de Francisco y Jacinta tuvo lugar en 1916, cuando dijeron que se les apareció un ángel tres veces y que les exhortaba a rezar y hacer penitencia para el perdón de los pecados y por la conversión de los pecadores. A partir de este momento, los pequeños niños santos Jacinta y Francisco tomarían cada oportunidad que tenían para hacer lo que el ángel les decía. Desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, Santa Jacinta y San Francisco, junto con su prima Lucía, tuvieron el privilegio de ver varias veces a la Virgen María en el lugar llamado Cova de Iría, cerca de Fátima. Llenos de alegría y gratitud por el don recibido, responderían inmediatamente, con todas sus fuerzas, a la exhortación de Nuestra Señora de Fátima, pidiéndoles oraciones y sacrificios en reparación por los pecados que ofenden a Dios y por la conversión de los pecadores. Al mismo tiempo, dóciles a la acción de la gracia, Jacinta y Francisco dedicaron sus vidas voluntariamente para alcanzar algún día estar en el paraíso. Cuando una epidemia de gripe se extendió por Portugal dos años después, San Francisco Marto se enfermó y murió en el año 1919. Primer año más tarde, el 20 de febrero de 1920, Santa Jacinta también enfermó gravemente y pidió que le impartieran los sacramentos. Recibió el sacramento de la confesión. Esa misma noche, lejos de sus padres, finalmente llegó a la meta de sus deseos, la vida eterna. La Virgen María vino a llevársela al paraíso como lo había prometido. Jacinta y Francisco estuvieron enterrados en el cementerio municipal de Fátima hasta que la trasladaron a la Basílica de Nuestra Señora a principios de la década de 1950. Fueron proclamados beatos el 9 de abril del 2000 por el Papa Juan Pablo II y posteriormente el 13 de mayo del 2017. Fueron canonizados por el Papa Francisco. Millones de pidegrinos visitan el santuario de en Fátima todos los años para rezar el Santo Rosario. Hoy en su día pidamos intercesión a San Francisco y a Santa Jacinta para aceptar con humildad los designos de Dios. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ya han partido de la presencia del Padre. Escribe otra persona en los comentarios y nombre a esta persona especial. San Francisco y Santa Jacinta, rueguen por nosotros.